Tengo buenas noticias. Encontramos una vacante en Alemania. Pero esta chica ya piensa que vos vas a ir. ¿Por qué? Estamos con el tratamiento de tu hermana, hija. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no tomás la medicación? Que te vas a sentir mejor. ¡No, hija! Tu amiga te dice que del otro lado del bar hay un galán que no deja de mirarte. ¿Tú qué haces? Te acercas a él y a sus amigos y les dices, ¿son alemanes? Jugamos otra mano. ¿Qué querés perder hoy, abue? Se te acabó la suerte. ¿Quieres un alias a yo? Por favor, ayúdame. Oro, oro, polvo, yo te adoro. ¿Cuándo me ves? ¿Qué color se te viene a la cabeza? ¿Cuándo me ves? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?